Hola muy buenas a todos, bienvenidos al canal de JuancaDroid360 En esta oportunidad vengo a traerte un increíble servidor de 30 días para la compañía de Entel Perú Así que es de acá que ya comenzamos Hola muy buenas a todos, bienvenidos al canal de JuancaDroid360 En esta oportunidad vengo a traerte un increíble servidor de 30 días para la compañía de Entel Perú Así que es de acá que ya comenzamos